¿Cuál es tu mirada en base a tu experiencia, en base a tu desarrollo profesional, sobre el rol de las corporaciones en los delitos de lesa humanidad, pero también en la dimensión económica que se fue sucediendo a partir de ellos? Bueno, si bien son dos cosas diferentes, la primera que es la segunda, la que estás haciendo mención, sobre la segunda en particular yo no trabajé, tengo la lectura por estar hace años trabajando en los juicios de lesa humanidad. En relación al primero sí hicimos varias investigaciones e intervenimos en distintos juicios orales. Sería la pata, por decir así, en la que se ha comprobado que cierta parte de la élite empresarial durante el terrorismo de Estado tuvo una intervención directa en la comisión de crímenes respecto de trabajadores, casi todos trabajadores, pero trabajadores y trabajadoras de los propios establecimientos, de las propias compañías, de las propias empresas. Y lo cierto es que esto, pensando en los ciclos que ha tenido el proceso de juzgamiento de los criminales de lesa humanidad, llegó bastante tardíamente. De hecho, recién en diciembre tuvimos el primer juicio con el juicio de Ford, que hay una sentencia que condena a dos gerentes de una multinacional, ni más ni menos como Ford, por entender que han sido partícipes necesarios en los crímenes sin que hayan tenido intervención, digo, intervención directa es por mano propia, no es que se los vio deteniendo a alguien o que se los vio en la comisaría mientras los torturaban, como pudo haber sido el caso de Marcos Levín en La Veloz del Norte. Bueno, no sé, de todo eso te puedo contar un montón de cosas. Es el segundo, ¿no? Es la segunda condena a empresarios o a ejecutivos de corporaciones. La primera condena fue a Marcos Levín, que era el dueño de la empresa La Veloz del Norte, una empresa de transportes que tuvo una importante cantidad de detenidos, casi todos ellos con alguna vinculación sindical. Sin embargo, se los llegó a juicio oral solo por un caso, por Bocos, y a él se lo condenó. Después la Cámara de Casación revirtió esa condena y todavía, digamos, no está firme. La diferencia que tiene el caso de Levín es que Levín estaba en la comisaría en el momento que lo estaban torturando a Bocos. Eso está probado, está probado en la sentencia y, de hecho, demuestra el nivel que tenía Bocos de dominio sobre el hecho sobre la aplicación de tormentas, porque en un momento se lo escucha decir estaban torturando a Bocos, a este no, a este sí. Entonces, no se trabajó el caso como un caso, como una situación de responsabilidad empresarial, sino hubiese sido quien hubiese sido el hecho de encontrarlo allí, en esa situación en particular, no se está ejecutando el hecho, es lo que lo convirtió en, digamos, en condena. De hecho, no hay ninguna apreciación en la sentencia sobre la vinculación, que me parece que esto es lo que tiene particularmente Ford. La vinculación entre las víctimas, su rol sindical, poder demostrar la conflictividad laboral que existía previo a los hechos que, digamos, que forman parte de las desapariciones, las presiones de la libertad. ¿Y cuál podría ser el interés o el beneficio de la empresa, de la compañía, en que esos, en este caso, de estas 24 personas sean secuestradas? Esa es la lógica que tiene que ver con la responsabilidad empresarial, porque si bien se tratan de responsabilidades individuales, tal gerente, nosotros estamos enfocándonos de al lado que la responsabilidad es de la empresa. En el caso de Ford, ¿cuál fue la diferencia con el Ávila del Norte? Bueno, en el caso de Ford se trabajó mucho la importancia centralmente, no tanto de, digamos, del gremio en sí, sino de la, digamos, de la delegación, no tanto de las matas, sino de la comisión interna y el rol que ocupaban, sobre todo, podríamos decir desde fines de la década del 60 y comienzo en la década del 70, el rol central que tuvo la, digamos, las, el sindicalismo de base. Y se trabajó muy bien todas las conquistas y se fue viendo cómo se fue corriendo el límite entre, justamente, digamos, esto que uno lo puede entender desde el punto de vista teórico, desde capital trabajo, es decir, los beneficios como, por ejemplo, todos aquellos trabajadores y trabajadoras que estaban en los comedores de la planta de Ford, hay que pensar que Ford tenía 7.000 trabajadores por ese momento, no estaban sindicalizados y eventualmente decían que tenían que sindicalizarse en el gremio, no sé si de alimentos, no en el ESMATA, y a medida que alguien quería sindicalizarse, los echaban. Todo esto como los hechos que anteceden para poder darle un marco y una explicación y una razón de ser a los crímenes en sí mismos. Cuando se ponen de acuerdo y se van a afiliar a ESMATA, todos, y se crea por primera vez una comisión, que lo hacen una comisión interna de los comedores, que se ponen de acuerdo y lo hacen en un determinado momento, por ejemplo, todos los trabajadores y trabajadoras de los comedores, porque eran tres, pasaron el doble automáticamente, un día para el otro. Y después todas las cuestiones que tienen que ver con la producción en sí, digamos, el plomo en sangre, cómo se han ido corriendo, por un lado los beneficios, los beneficios de la empresa se han ido corriendo y los derechos de los trabajadores y el rol fundamental que tiene que ir, no es solamente en Ford, sino, digamos, es propio de una época, del mismo modo las vinculaciones con las otras empresas y fábricas de la zona norte, creando la interfabril. La demostración, ahora si querés después te cuento, digamos, cómo es que se probó que efectivamente la empresa tuvo, digamos, es parte de estos hechos. La importancia que uno puede mostrar es que a partir de estos hechos, 24 desapariciones en determinado momento con seleccionados los trabajadores, que casi todos sindicalistas o con fuertes vínculos gremiales, dos de, digamos, de esta sección, dos de esta sección, dos de estos, de hecho, no casualmente los primeros dos son el 24 de marzo, son del comedor. Y cuál es el impacto que eso tiene para adentro, el modo de que genere eso un disciplinamiento inmenso de la fuerza de trabajo, porque además, a diferencia de lo que sucede en la inmensísima mayoría de los casos de los hechos del terrorismo de Estado, que se hacen en la clandestinidad, en horas nocturnas, en los domicilios de las personas, sin que exista, intentando que no haya testigos de los hechos, acá van y los secuestran, de los 24 a 17 del puesto de trabajo. Llegan los militares, casi siempre acompañan, y en pleno momento, 9 de la mañana, 10 de la mañana, que decía, delante de mil, dos mil operarios, agarran, se los llevan, y no se sabe más nada, porque, digamos, más allá de que afortunadamente ninguno fue asesinado, lo cierto es que están en la clandestinidad, en calidad de desaparecidos, entre un periodo de un mes y 50 días, y después están detenidos un año. Entonces, el impacto que eso tiene de la destrucción de los lazos de solidaridad, de las luchas que todavía, a pesar de que es un tema no muy abordado, las luchas sindicales, una vez llega la dictadura, también subsisten, de otros modos, de otras formas, clandestinas, todo eso se rompe. Y cómo además se recupera muy rápidamente, muy rápidamente, estamos pensando en los primeros 30, 60 días, la inmensa mayoría de esos beneficios que se habían tenido que retroceder. Centralmente, lo que se demuestra, y hay amplios estudios que todo esto se acompañó, digo, por eso, esta es la lógica, en el juicio todo esto quedó demostrado, hay informes donde demuestran cómo en un periodo de menos de 6 meses o en el primer año, Ford disminuye la cantidad de trabajadores, aumenta la producción, quiere decir que el nivel de explotación aumenta. Y también queda demostrado que, por ejemplo, para el año 79 y para el año 80, Ford es la primera empresa de capital extranjero en ventas de la Argentina, es la segunda de todas las empresas nacionales e internacionales, y durante el año 79 y 80 es la filial del mundo de Ford que tiene mayor capacidad de producción. Entonces, cuando uno puede ligar la importancia de quiénes eran los que estaban representando a los trabajadores, la vinculación de esos hechos con los niveles de explotación que se producen inmediatamente, entendiendo que ahí hay un fuerte disciplinamiento, uno le resulta eso, eso es un marco, ¿no? Porque, digamos, puede que todo eso sucediera y, sin embargo, hubiese sido, por ejemplo, un accionar exclusivo a las fuerzas militares. Sí, sí. Hay un beneficio empresarial concreto de haber hecho ese... Absolutamente. No solamente hay un beneficio, hay una intención, porque cuando vos ves y podés analizar que, digamos, que, por ejemplo, la instalación de un lugar de detención y tortura dentro del predio, cuando hay propiedad privada, cuando el ingreso y egreso ilimitado, irrestricto, indiscriminado de camiones, autos, personal militar, las detenciones dentro de la fábrica, pues estoy diciendo 17 fueron a detenerlos dentro de la fábrica, la utilización en cada una de las detenciones de los de la fábrica, pero cuando llegan a las comisarías, como aquellos que van a buscar a sus domicilios, que llegan con los legajos, con la foto de los legajos o con las fichas de Ford, digamos, que quiere decir que esa información pura y exclusivamente se la podría haber proveído la administración. Y centralmente hay algo que también demuestra no solamente la colaboración, porque uno podría pensar en una colaboración de la empresa con las fuerzas militares, es la existencia de listados elaborados por la empresa Ford, con el logo de Ford, con los 24 nombres a detener. Eso también se provocó en los testimonios de varias de las esposas que durante muchísimo tiempo en la búsqueda de sus compañeros iban a Campo de Mayo, o inclusive algunos de los trabajadores cuando fueron detenidos en los primeros momentos en una comisaría, en la comisaría de Tigre, también las vieron. Quiere decir, quien elaboró, quien eligió, quienes debían ser secuestrados, es ni más ni menos que la empresa Ford. Entonces, más allá de que hay aportes concretos que uno demuestra por qué la empresa es la responsable, es la que diseñó, es la que coordinó, es la que tenía algún interés, también uno puede entender en el marco, digo, de cuál era la conflictividad previa, cuál era el vínculo laboral que existía o las relaciones laborales que existían para ese momento y cómo se vieron transformadas inmediatamente a partir de estas 24 detenciones y torturas. Vos, en el año 2015, presentaste con otros colegas un informe sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, donde empezaron a investigar sobre 200 casos, 25 primeros. ¿Estaba Ford incluido en esa investigación? Sí, a ver, se trató de una investigación que duró dos años, se llevó adelante entre el 2014 y el 2015. Intervenimos cuatro organizaciones o cuatro dependencias diferentes. Es un buen ejemplo y caso de relaciones de investigación estatales y no estatales. Intervino el CELS, intervino Flaxo, intervino la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia, los dos del Ministerio de Justicia de la Nación. Se trabajó con un equipo de investigadores y, en principio, esto que decíamos al comenzar la conversación, digamos, había un déficit, era una deuda del Estado, digamos, en términos de política de memoria y de verdad y de justicia. Poder ver cuál fue la intervención real de cierta elite empresarial o de ciertos cuadros jerárquicos de las empresas en el terrorismo de Estado. Si bien había múltiples investigaciones salpicadas, casi todos más tirados del punto de vista de la historia o periodistas, mucho escrito sobre Asíndar, mucho escrito sobre el EDESMA. Lo cierto es que lo que no había era una sistematicidad, un análisis sistemático que permitiera poder saber si existieron o no patrones respecto de la intervención de las empresas o si hubo o no acuerdos claros entre empresarios y militares. Entonces, lo primero que se hizo fue, como vos decís, tomar de un listado que fue construido hace mucho tiempo, que son empresas en las cuales tuviesen personas desaparecidas. Y después, a partir de un primer paneo general, se buscó, donde existiese algún principio de verificar que hubiese aportes concretos de la empresa para esas, digamos, para esas desapariciones. Se intentó buscar empresas que estuviesen localizadas en distintos lugares del país, Norte, NEA, NEA, el centro y con Urbano y Capital, y que tengan distintos tipos de actividades. Entonces, tenemos empresas automotrices, como decíamos, Ford, pero también está Mercedes y Fiat de Córdoba. Bueno, Ingenios, Ledesma, La Fronterita, La Esperanza, de Tucumán y de Jujuy, Cementera, como Loma Negra, Astilleros, Río Santiago, Astarsa, la Nueva Provincia, como la única de servicios, que es el multimedio de Bahía Blanca, Hacindar, bueno, 25 empresas con actividades totalmente disímiles y con distinto tipo de composición del capital también. Algunas empresas pequeñas, algunas empresas muy grandes. A partir de allí empezamos a analizar en cada uno de los casos cuál era la conflictividad previa al 76 y ver para poder esto, para poder extraer algún tipo de patrón de las situaciones que podían llevar a las empresas centralmente a mancharse las manos con sangre. Y lo que pudimos lograr obtener después de dos años de investigación en relación a estas 25 empresas, que había patrones que se repetían en las 25. Eso es lo más sustancial de la investigación. Cuando uno ve que en el 90 y pico por ciento de las 25 empresas se detuvieron personas dentro de la planta o la entrega de información de los legajos personales de las empresas a las fuerzas militares, el ingreso y egreso de las fuerzas militares al territorio de la fábrica. Personal militar en línea de producción. Personal militar en línea de producción o personal militar en las puestos generalmente de seguridad. Permitir o habilitar la infiltración de agentes de inteligencia dentro de las fábricas, cosas que eso en principio quedó ahí una punta que no se pudo probar, pero que entendemos que también se da. La confección de los listados, obviamente. La provisión de recursos, automóviles, nafta. Por ejemplo, en el caso de la Veloz del Norte que hablábamos antes, se detiene una importante cantidad de trabajadores en Tucumán de la empresa y son trasladados a Salta a la comisaría en los propios micros de la propia empresa. Ese es para dar un ejemplo. Y en de las 25 empresas que analizamos, 5 tienen el patrón que uno podría pensar que implica mayor compromiso, sin lugar a dudas, en este vínculo o en este marco de este acuerdo entre fuerzas militares y fuerzas empresariales, que es la instalación de lugares de detención dentro de la propia planta. En la previa me contaste que había distintos grados de participación o de colaboración de los empresarios en su momento con la dictadura militar, incluso analizados desde la perspectiva de la Junta Militar. ¿Qué podés decir sobre eso? A ver, yo lo que decía al principio también era que hay como dos planos. Por un lado, esto es casos en los que empresarios o personal jerárquico intervienen en concreto para una desaparición, para un secuestro, para una aplicación de tortura. Eso es una situación. Hay otro plano de la responsabilidad. Nosotros entendemos que hay responsabilidad, no hay complicidad. ¿Por qué? Porque en términos jurídicos uno es cómplice de un hecho ajeno. Yo soy cómplice de quien mata, pero no soy coautor. En cambio, uno es responsable del hecho propio. Como en los casos en los que mencioné, por ejemplo, el de Ford o de las otras 25 empresas, entendemos que hay responsabilidad. Ahora, otra pata que se ha investigado bastante en la Bolsa de Valores, en el Banco Central, que tendría a apuntar a otro modo de vinculación entre también parte del sector empresarial y las fuerzas militares. Uno tiene que ver con la provisión, más que nada, diría, de cuadros en relación a las políticas económicas que permitieran centralmente modificar la estructura del capital trabajo que venía subsistiendo sobre todo en la última década o a partir del segundo periodo de sustitución de importaciones. Ahí hay que pensar que, por ejemplo, el rol de Martínez de Oz y de Martínez de Oz con todo un grupo, el grupo Ascuénaga, tiene un rol absolutamente fundamental. Y eso es, más allá de que es una pata civil, es una pata empresarial dentro de lo que es la pata civil. Además, hay que pensar que las modificaciones, hay algo que explicaban, ya no me acuerdo dónde lo leí, digamos, pero que los militares, por ejemplo, hubo una discusión muy fuerte, así, en uno de los informes que se presentó como prueba en el juicio de Ford, los militares tenían como una de las más duras y una menos duras en relación a qué hacer con los trabajadores, ¿no? Inclusive con el sindicalismo, por eso se intervinieron los sindicatos, pero en algunos lugares se los subsistió y se mantuvieron, digamos, autoridades sindicales intervenidas. Y la discusión estaba en que, por ejemplo, estaban dispuestos y entendían que podía estar bien que el Ministerio de Economía esté en manos de un civil, pero no el Ministerio de Trabajo al que nunca se lo dieron a los empresarios. Y eso tenía que ver con que entendían, inclusive, que la voracidad de los empresarios en pos de recuperar los beneficios que habían perdido, no solamente, hay que decir, en los últimos años que había sido, había llegado en el año 74 al 48, digamos... Sí, casi al famoso 50-50. Pero lo cierto es que para llegar a ese 50-50, venía, en las últimas tres décadas, llevándose adelante un beneficio, una avanzada, exactamente, de los trabajadores ininterrumpida. Entonces, el modo que se encuentra para recuperar de un modo drástico, porque la realidad es que la reestructuración que se hace, se hace de un modo absolutamente drástico, que comienza en términos reales en el 75 con el Rodrigazo a mitad de año, pero que se profundiza de un modo brutal y tan brutal es que no hay otro modo que no sea por medio de la aplicación del terrorismo de Estado. Entonces, digo, hay una primera pata que tiene que ver con todos aquellos que se beneficiaron, para esto basta con leer a Eduardo Basualdo, a entender la fuga de capitales en ese momento, y cuáles son, digamos, quiénes concentran, digamos, quién tiene mayor la concentración económica durante la dictadura, para entender quiénes fueron beneficiados directo de las políticas del terrorismo de Estado. Ahora, esos pudieron o no haber tenido intervención directa o ser responsables en casos en concreto. E inclusive podría suceder a la inversa, dentro de las empresas, de las 25 empresas que analizamos en el informe de responsabilidad empresarial y delitos de lesa humanidad, pudimos verificar que hay casos en donde hubo un compromiso absoluto en términos de hacer aportes concretos para que se secuestran, y sin embargo, no tuvo eso un correlato como beneficio económico. Hace un rato te hablaba del caso de SWIFT. Sí, SWIFT, por ejemplo, quebró, también variaba según la actividad y según cómo eran los flujos económicos del momento respecto de cada una de las actividades. Te hago una pregunta. ¿Por qué crees que se tardó tanto tiempo en investigar la responsabilidad empresarial? Por varias cosas. Primero, entendiendo que nosotros tuvimos, por decirlo así, tres ciclos en el proceso de juzgamiento, el primero, las juntas militares, el juicio a las juntas, que se cierra ese primer proceso, esa primera etapa con las leyes de la impunidad, pues tuvimos un largo, largo periodo de impunidad. Y a partir del 2003, 2005, se reabre el periodo que estamos viviendo actualmente. Apenas se reabre el periodo, digo, con la declaración de la unidad de las leyes, con la declaración de inconstitucionalidad. La primera etapa, vos pensás, que lo que se hace es que se reabren las causas que ya habían empezado, que hasta el 87 funcionaban. Entonces, vos tenías grandes causas sobre, centralmente, lo que había sido el resultado del juicio a las juntas. En el juicio a las juntas, los jueces de la Cámara dicen, bueno, condeno a cinco de los cuatro, de los nueve, digo, pero en un punto 30 dice, ahora hay que investigar quiénes ejecutaron esto. Muy bien, estos señores dieron estas órdenes. Los que ejecutaron esto, hay que investigarlos. Entonces, ahí se comienza, obviamente, quienes los ejecutaron, en la inmensísima mayoría de los casos, se tratan de militares o miembros de las fuerzas de seguridad. Entonces, apenas se reabren, lo que se abre es lo que ya se había iniciado y es pura y exclusivamente funcionarios públicos, por decir así. Hay que pensar también que la lógica militar del terrorismo de Estado, su división por centros clandestinos, zonas, subzonas, áreas, fue el modo en que encontramos, por decir así, para hacer las investigaciones. Entonces, seguimos de algún modo la lógica del terrorismo de Estado. Entonces, tenemos causas por centros clandestinos, tenemos causas por zonas, por áreas. Por zonas que van agrupando. Sí, entonces, a los jefes de zona. Entonces, todo eso es militar o militar y de las fuerzas de seguridad. Cuando eso ya estaba medianamente avanzado, digo, falta todavía un montón, recién ahí pudimos empezar a mirar las patas civiles, digamos, o las patas no militares. Recién ahí se empezó a trabajar sobre las responsabilidades de los miembros del Poder Judicial, de la curia, del periodismo. Recién ahí pudimos empezar también a ver otras patas que nos quedaban pendientes, eran los delitos contra la integridad sexual, que habían sido acallados, digo, contra mujeres y contra varones. En esa camada, recién muy al final, digo esto como para entenderlo en términos históricos, pudimos empezar a trabajar en la responsabilidad empresarial. Hay varias cuestiones. Primero, una cuestión, efectivamente, digo, de lo que resultó más fácil. Es como uno empieza por lo que es más fácil. ¿Por qué es más difícil? Primero, porque la información de las empresas está en manos de las empresas. Algunas quebraron, digamos, cuando la manera se vendió. Sí, se van reconvirtiendo, se van infusionando. Pero a diferencia de lo que pasó a partir del 2003, que hubo un Estado que abrió los legajos del Estado, y no solamente los abrió, sino que puso dependencias especiales a investigar, a trabajar, a recopilar, a leer los archivos. Cuando un juez pide, quiero el legajo del militar tal, quiero saber que me digan cómo esta, digamos, reconstruya a mí la estructura represiva en la zona de defensa 4. Eso lo hace el Estado. Entonces, ahí hay una lógica. El Estado proveedor de información central para los juicios. En este caso son las empresas. Voy a poner el ejemplo de Ford. El caso de Ford fue parte de los hechos que se denunciaron en el juicio de las juntas. La CONADEP le pide, cuando empiezan las denuncias, información a Ford, y Ford le niega la información a la CONADEP. Entonces, lo cierto es que jamás nosotros pudimos acceder a un solo archivo. No hubo allanamientos. Hay que tener jueces con ganas y voluntad de allanar una multinacional. Entonces, ahí hay toda una reticencia porque la información, una parte importante de la información la tienen las empresas, y por otro lado, porque siguen siendo actores de poder, a veces clave, a veces no clave. Yo lo, pensémoslo, un ejemplo que es más, más, no sé, bueno, Ford es un buen ejemplo. Pero pensemos en el caso del ingenio Ledesma. Cuando vos te bajás del aeropuerto en Jujuy, ¿sí? Hay un cartel que no te recibe de la provincia de Jujuy. En el que te da la bienvenida es Ledesma. Cuando el Papa Francisco es designado, no sé, va a jurar, no sé cómo se llama, asume, uno de los invitados a la jura era Pedro Blackier. Entonces, cuando uno tiene que entender por qué cuesta tanto que Blackier, a pesar de que se lo logró imputar, se lo logró indagar, se lo logró procesar, llega y en la Cámara de Casación, mágicamente, le dicta una falta de mérito, es porque son actores claves. Ledesma, para el año 2015, era el tercer empleador de la provincia de Jujuy. Bueno, es un factor clave, por ejemplo, para la economía de Jujuy. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Eso, porque muchos de los responsables, o de los presuntos responsables... Acumulan poder económico y, por supuesto, que político. Exacto. Cuando uno piensa por qué se pudo avanzar con mayor facilidad, muy entre comillas, contra las estructuras militares en el 2007, 2008, 2010, y no en la década del 80, tiene que ver con que efectivamente el poder real que mantenían los militares recién recuperada la democracia, no es la que tienen 30 años después. Bueno, las implicancias que tiene, en términos fácticos, el poder real que sostiene cada uno de los actores, como en cualquier caso de investigación, de cualquier delito, también es lo que hace más fácil o más difícil. Y no es cierto que estamos hablando de personas y compañías y empresas con mucho poder, acá con mucho poder mundial también. Así que por eso costó tanto. ¿Está preparado el Estado para relacionarse con corporaciones de este calibre para que se desembuelan en su economía sin generar este tipo de, en su momento en la dictadura, de episodios trágicos, pero tal vez en otros que tengan una injerencia económica que uno no quisiera? ¿Está preparado a tu criterio el Estado para administrarse o relacionarse con corporaciones de este calibre? A ver, la pregunta durante el terrorismo es difícil porque la verdad es que se vinculó perfectamente. Lo que pasa es que se vincularon en términos de la comisión de los delitos. Yo creo que cada vez más los Estados, digo, por eso, más allá de eso, cualquier Estado, cualquier Estado-Nación, cuanto más globalizado está el mundo y en cuanto al capital se convierte cada vez más en un capital financiero, menos poder va teniendo un Estado porque más poder tiene aquellos que, digamos, que tienen un poder real a nivel mundial. No creo que sea un problema de la Argentina, digamos. Creo que las capacidades de condicionar, de poner condiciones que tienen cada vez más las empresas, sobre todo las empresas multinacionales, son cada vez mayores y son cada vez menores. Digamos, esto es la principal pérdida de soberanía que uno puede pensar que tenemos los Estados, digo, colocándome como en plural, los Estados en términos de Estados nacionales. Sin embargo, creo que es lo contrario. Durante el terrorismo, el Estado han demostrado una sinergia única. Hay que entender que la cantidad de trabajadores secuestrados durante la dictadura hubiese sido imposible si no había una combinación de esfuerzos entre quienes manejaban el territorio de las fábricas y quienes manejaban el territorio militar, digamos, quienes ejercían la fuerza militar. Sin una combinación muy perfecta no hubiésemos podido tener o alcanzar las dimensiones que alcanzó el terrorismo. Así que vincularse se han sabido vincular muy bien. ¿Alcanza la condena de dos gerentes para que una corporación como el Cali Lefort repare el daño que ayudó a causar? A ver, el daño es irreparable. El daño es irreparable cualquiera que pudo asistir o pudo escuchar. No solamente digo a los compañeros sobrevivientes, sino a sus esposas que también son víctimas, a sus hijos. Ahí hay un daño irreparable que no los tiene ellos solos como víctimas, sino a los tiene a todos. En términos de los compañeros que vinieron promoviendo ese juicio impuntual desde, todos ellos declararon la conadeptos, ellos contaban esto, digamos, que inmediatamente no hay gente que dejó el reclamo de justicia de lado. Pero en términos de ellos hay algo muy reparador. La sentencia, mira, yo te voy a decir, nosotros pedimos 25 años para los dos gerentes. Las condenas fueron de 10 y de 12 años. Desde el momento que dictaron el veredicto hasta hoy, eso fue el 11 de diciembre, no hubo una sola persona, una sola víctima, una sola familiar que haya hecho algún comentario sobre la insuficiencia o insuficiencia de la pena en relación a lo que nosotros habíamos pedido. Los periodistas todos lo han preguntado, los compañeros, che, Iván, pero ahí, ¿cómo están con lo de la pena? Y ahí te das cuenta que lo que es reparador es el poder que tiene que tres jueces dicten una sentencia que digan que lo que a ellos les pasó fue por esto, por esto y por esto. Si son 10, si son 12, si son 14, si son 16, no es un tema que ellos, porque ellos ya están reparados. Cuando, vas a ver que en general cuando las víctimas, casos de femicidio, se quejan, digamos, porque ven ahí, ahí habla de que no fue reparado, y hay algo que en términos personales la reparación siempre, puede haber reparaciones digamos a nivel social obviamente, pero en este caso ellos no había nada más para reparar, ellos estaban absolutamente felices, ellos sentían, como lo decían, que durante años brindaban todas las navidades, todos los años nuevos, diciendo, digamos, pidiendo valor para seguir peleando contra la impunidad y que era la primera vez que iban a poder brindar porque el trabajo estaba hecho y el trabajo estaba hecho es el reconocimiento de lo que sucedió, el reconocimiento de su lugar de víctima y a veces también para muchos de ellos el juicio les permitió entender, digamos, hay que pensar que muchos de ellos son obreros sin muchos estudios que que inclusive digo, ninguno de ellos tenía militancia en alguna organización política o alguna organización guerrillera, ninguno en el juicio vos podías escuchar a un compañero diciendo, por ejemplo, yo no entendía por qué me secuestrabas y yo no era un subversivo en ese lugar estoy diciendo en términos ideológicos eran compañeros que estaban peleando por los derechos por los demás compañeros así que no, en un sentido no se repara en el sentido individual de ellos creo que sí que repara y reparó de un modo todavía no conocemos los fundamentos pero de un modo que no podría no podría digamos irreemplazable nada podría hay un valor ahí que se recupera espiritual también totalmente te hago una pregunta y para finalizar de cara al futuro ¿cómo crees que se puede profundizar esta transparencia sobre lo que pasó en ese momento en la dimensión empresarial? a ver estamos ¿qué es necesario llevar adelante? bueno necesitaríamos un Estado que ha abandonado su decisión de digamos llevar adelante políticas públicas de memoria de justicia y digo esto no solamente por el carice ideológico que ha quedado totalmente digamos al descubierto porque no lo niegan además sino digo sobre todo por la eliminación de financiación de una importantísima cantidad de dependencias estatales que cumplían con un rol digo mi intervención en esa investigación del año 2014 2015 fue como responsable del programa Verde y Justicia es decir que el Estado pagó importante porque hay dos compañeros que se los contrató una compañera y un compañero se los contrató para desde el programa Verde y Justicia para que investiguen durante dos años hay una decisión de un Estado que entiende que tiene una obligación internacional y una obligación con digamos con sus ciudadanos y sus ciudadanas de poder que no hay forma de mirar al futuro sin saber exactamente lo que pasó en el pasado eso no existe más ya no hay ese Estado con esa clara decisión y ese Estado igual al Poder Ejecutivo el Poder Legislativo el Poder Judicial no está más ese Estado no existe más entonces hay que pensar que esto debería quedar en manos de las víctimas lo que en general es tremendo que eso suceda porque vos tenés víctimas más activas o víctimas menos activas y depende de las víctimas que se sepa o de organizaciones de la sociedad civil yo creo que lo de Ford va a generar como una inyección sobre todo de energía la repercusión que tomó lo de Ford a nivel en pocas cosas me han sorprendido más con el juicio Ford que eso por ejemplo acá en Argentina casi no tuvo difusión salvo página 12 algo de tiempo argentino y muy posteriormente varios días después alguna nota muy chiquita en Clarín la nación nada la noticia dio vuelta al mundo dio vuelta al mundo estamos haciendo no solamente los grandes medios de Estados Unidos de Inglaterra de España de Italia de Francia Rusia hay un blog que es de Alejandro Hasinski que están todas las noticias en Rusia en Nepal en Singapur en muchos países de África la importancia que tiene a nivel mundial una condena a una de las empresas más grandes y si nosotros que estamos en el mundillo de los compañeros y las compañeras que intervienen en distintas causas genera un motor para intentar avanzar ahora avanzar hoy es mucho más difícil por muchas razones pero además hay que pensar que nosotros no tenemos por lo menos en términos de responsabilidad penal no tenemos toda la vida para investigar a pesar de que son imprescriptibles hay que pensar que en mi obra del civil tenían 80 y 83 años son los imputados de Ford tenemos un límite que tiene que ver con la naturaleza y que eso es lo que seguramente nos va a poder nos va a inhibir de poder avanzar en algunos de los otros casos la persona jurídica en particular Ford Motor Company ¿qué responsabilidad en términos legales le determinó? no en los juicios penales solamente se siguen contra personas entonces no hay posibilidad de condenas a empresas ahora los trabajadores están habilitados a eventualmente iniciar una demanda por los hechos a la empresa pero digamos eso es otro camino otra instancia otro camino acá no se sentó Ford más allá que nosotros necesitamos sentar a Ford en el juicio para poder explicar todo lo que yo te decía antes claro si no cuál es la razón que tiene un jefe de seguridad y un gerente de manufactura en arruinarles la vida hacer desaparecer torturar 24 personas que no las muchas la inmensa mayoría ni siquiera las conocían personalmente si vos descontextualizas eso llegas a un juicio en donde no tenés nosotros necesitamos además de que Müller y Sibila que esté sentada Ford para después poder trabajar cuál es la lógica de una empresa y poder explicar algo que para nosotros fue central la lógica del Fordismo para entender que nada de lo que podía suceder en Ford en el 76 estaba librado al azar que ningún gerente mucho menos el gerente de manufactura de seguridad tenían autonomía para hacer lo que quisieran y que era imposible que la desaparición de mínima digamos la desaparición dentro desde su puesto de trabajo de varios de los trabajadores de mínima no estuviese con la complacencia nosotros probamos más digamos no es solamente la complacencia o el consentimiento sino es que hubo una coordinación efectiva de recursos a las personas y la en la la y la y la y y y y y y y y y